Bueno, es muy positivo. Ustedes saben que este tipo de capacitaciones las venimos realizando ya desde el año pasado, que se firmó un convenio con la comunidad regional, el Ministro de Salud Francisco Fortuna, junto con el Ministerio de Seguridad, por medio de la Secretaria de Osvaldo Botero, en el cual el objetivo es capacitar en todos los niveles. En el caso del día de hoy, para enfermería de todo el departamento, hemos hecho mucho hincapié en lo que fue lo que nos sucedió en la catástrofe que tuvimos meses atrás, para saber cómo organizarse, qué es lo que había pasado y cómo seguir adelante. Además de eso, se dio una parte teórica de capacitación específica para los enfermeros de las comunas y de las intendencias vecinas. Bueno, Liliana, un poco de local, un poco de visitante. ¿Cómo has vivido esta capacitación en esta jornada de hoy? Bien, la verdad que ha sido una hermosa experiencia. Venir a trabajar en casa es como muy motivador. Nosotros habíamos armado, como decía el doctor Mina, un temario en función del diagnóstico que hicimos durante las inundaciones y la verdad que ha sido una excelente experiencia. Nosotros en la ciudad de Villa de Rosario, años atrás se sufrió un tornado devastador. En esa situación, que fue una situación límite, allí muchos profesionales, no tan solo enfermeros y médicos, notaron que justamente no estaban preparados para estas situaciones. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se prepara esta persona? Bueno, se trabaja bien desde abajo. Como te dije recién, las capacitaciones se trabajan a los distintos niveles. Por ejemplo, ayer estuvimos en Uncativo. En Uncativo se trabajó con los bomberos, defensa civil y maestras de escuelas. Para que sepan qué hacer en una situación de catástrofe o en un siniestro inesperado. En algo inesperado, cómo actuar. Así sea, un niño que se descompone en la escuela como una inundación como la que tuvimos. Por eso es que dividimos las etapas de las capacitaciones para los distintos niveles. Así es como ayer tuvimos un Uncativo para el nivel de gente que no es médico, no es enfermero, no tiene relación con la medicina, pero sí que esté preparado para cualquier situación. Hoy aquí estamos con la parte de enfermería que sí tiene conocimientos y el nivel es distinto y la situación que se describe es diferente. ¿En esta capacitación se pudo sondear cuál es el nivel de preparación que tienen estos profesionales también? Bueno, yo como soy local y he trabajado hasta hace un par de años atrás, conozco la formación de la gente de este departamento, que en algunas áreas, como vacunas, están altamente formados, cosa que en otras zonas detectamos que no era así. El programa que preparamos hoy fue para reforzar todo lo que es primeros auxilios, básicamente organización en situación de desastre, y una de las patologías relevantes que hay en este momento en el mundo y que tienen importancia dentro de las atenciones de primeros auxilios también, que es la diabetes, es otro de los temas. Esta es la primera etapa de la capacitación, tenemos un temario bastante amplio y además hemos hecho la apertura para que todos los invitados a este evento que están participando puedan delimitar algunos otros temas que sean de interés de acuerdo a las necesidades locales. Bueno, ¿cómo continúan estas capacitaciones? Que ya tenemos conocimiento que van a continuar y más aún aquí en Villa de Rosario. Bueno, el acuerdo firmado con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud fija que la pauta de que se va a hacer cada 15 días en distintas localidades, nosotros de acuerdo a la agenda que tengamos vamos a volver a hacer la segunda parte aquí y algunos táseres probablemente todavía lo estamos definiendo en el lugar, pero seguramente va a ser en la ciudad capital.